buenos días buenas tardes buenas noches queridos amigos esto es la nueva serie de mi canal eso es de minecraft como veis bueno ha sido por votación popular yo la verdad quería hacer cosas más originales pero a la gente le gusta mucho el minecraft y diréis y qué vas a hacer ahora que ya está todo inventado chalao a minecraft pues fijaos que voy a hacer algo es un proyecto que me he calentado que me he calentado la cabeza llevo mucho tiempo intentando intentando sacarlo adelante pero bueno hasta ahora no ha habido el momento y espero que se pueda terminar porque es una cosa ardua ardua bueno os voy a ir diciendo por dónde vamos a crear un mundo nuevo en modo creativo nada de supervivencia ni nada ni nada no 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 y más opciones vamos a poner un extra plano esto es importante con la plantilla overworld y le vamos a quitar un montón de rollos la bala el lago de lava no sé qué todo esto fuera los pueblos fuera también el bioma uno lo dejamos vale y las fortalezas no queremos tampoco y eso que hay por ahí son algoritmos de dónde va a ir empezando vale vale tenemos tres capas de tierra vale tenemos el bloque de hierba normal vale tres de tierra y 59 piedra debajo vale para poder hacer para arriba o para abajo vale porque no va a hacer falta y lo que vamos a hacer queridos amigos va a ser hirule hirule va a ser mi rendición incondicional a ese juego que es el ocarina of time vale no queremos las estructuras ese juego que es el ocarina of time queridos amigos voy a intentar hacer todo el mundo todo el mundo de lo que harina of time incluida las mazmorras y todo la leche bueno si se me olvida algo como los huequecillos y eso ya me lo iréis diciendo todo se puede cambiar la idea bueno vamos a darle aquí un poquito y vamos a poner música que lo tengo aquí preparado mira es que me he puesto hasta un skin y todo para la ocasión mira que divertir vamos a poner un poquito de música para ambientar pues eso es queridos amigos pues nada si dios quiere esto tiene que ser un mundo que tenga como 50 bloques para abajo eso es porque si no sale muy poquito de piedra y no se que vale es un mundo normal de toda la vida vale vamos a poner aquí los bloques de hierro a lo que nos va a hacer falta de momento la idea vale es que voy a hacer un poquito de construcción porque si no bueno pues un peñazo voy a tener que levantar montañas y y cavar valles o sea que vale de primera es lo que voy a hacer va a ser poner el norte que mal está para con algo así brillante como la piedra luminosa para que se vea por la noche pues aún ya tengo problemas vale voy a hacer aquí una gran flecha mirando el norte se vea por la noche 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 qué pedazo de flecha esto sí que es una flecha y además son tontes lo voy a hacer un poco más grande bueno pues lo que os comentaba mi idea es ir haciendo un poquito vale para que veáis como como hago la planificación y todo eso que no hay mucha la verdad hay una página web eso sí que pondré por ahí en una anotación ahora por ejemplo así vale ahí está la página web ahí podéis entrar y ver pues bastante documentación que tengo de el celda o sea todos los mapas bien rendizados y tal y cual no me digáis cómo está hecho pero está muy bien bueno amigos pues ya tenemos la brújula es importantísimo vale ahora me voy a ir no sé pues a tomar por saco un poco por aquí ya que la brújula está aquí pues vamos a empezar el bosque como aquí vale y vais a ver la planificación de mierda que voy a hacer de momento voy a hacer el hueco donde se supone que va a estar bueno por aquí va a estar el árbol de Q más o menos un tamaño así por aquí mismo voy a empezar con la casa de Link está abajo como bien recordáis dos pisos más abajo verdad bueno no sé si lo recordaréis pero yo sí lo recuerdo vale o sea lo recuerdo vamos fuera ayer mismo cuando jugué por última vez que podría haberlo sido perfectamente porque yo soy muy nostálgico y de vez en cuando me da por pasarme otra vez de locarina es decir si alguien no lo ha jugado que lo juegue ya o sea que lo juegue ya o sea está por todos los lados lo tenéis en español en inglés en todos los idiomas es como el jodido Quijote como la biblia yo que sé jugadlo jugadlo queridos amigos mientras tanto voy a hacer aquí bueno esto es dificilillo o sea que no cuida el pánico bueno 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 pues esto es el principio queridos amigos ya veis no os quejéis de que es aburrido eh encima hice una votación y un solo tío me dijo no no hagas el minecraft tío que está muy bien además todos dijeron no si hace el minecraft yo por mi minecraft decía bueno hombre pues espero que disfruten de todas maneras eso la idea que yo tengo es hacer como vídeos más o menos cortos y de un día para otro pues iros enseñando al principio un poco el proyecto y quizás cómo va evolucionando y tal y igual lo que he conseguido hacer y sin más y seguir construyendo otro poco y tal seguid dándole caña al asunto y mientras tanto pues a ver si puede salir algo guapo yo creo que sí de todas maneras siempre estoy abierto a todo tipo de sugerencias ya sabéis dejármelo en los comentarios aquí va a estar la casa de Lee vale más o menos algo así entonces aquí yo recuerdo que la casa de Lee es un poco más grande voy a intentar hacerlo más o menos a escala minecraft o sea para que sea incluso jugable vale para que te puedas mojar tú la película si quieres de lo cariño of night así que la casa de Lee tiene que ser por lo menos bastante grande por lo menos bastante grande claro que he dicho eh por lo menos bastante grande si no es muy grande yo creo que ahí va a caber ya la casa de Lee vamos a ver como puede ser vamos a hacerla de 7 2 3 4 5 6 7 aquí está bastante bien ¿no? eh bastante bien para ser la casa de Lee vamos a hacer esto como más grande bueno 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 como veis es jodidamente grande todo lo que tengo que hacer es muchísimo trabajo para uno solo así que humildemente pido ayuda a esas más caritativas gustosas del minecraft si se quieren apuntar para mí será un placer jugar con vosotros si bueno tengo una chuleta entonces voy a mirarla si 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 está bien pero a partir de por aquí más o menos va a arras de suelo incluso un poco más vale vamos a vale aquí entre medias tiene que haber otras dos casitas aproximadamente del mismo tamaño un poco más grande va a ser bueno igual un poco más pequeña no 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 la casa de saría no 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 vale esa es la casa de saría que si recordáis tiene por ahí un senderito por detrás entonces voy a hacerlo un poco más adelante por aquí va a empezar por aquí va a empezar 2,3,4,5 no 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 vale no 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 Ah, sí. Esta es nuestra rampa. ¿Qué pasa, hombre? No lo tires. Eso es. Sí, eso está bien, eso está bien. A ver... Sí, perfecto. Está perfecto, queridos amigos. Vale. Esto tira por aquí. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, hombre? Es para acá. ¿Qué pasa, hombre? Lo que pasa, hombre. ¿Qué pasa, hombre? No lo... Sí. ¿Qué pasa? Sí. Qué pasa, hombre. Tengo una parte. ¿Quién es el abogado? ¿Quién es el abogado? Tiene una parte. ¿Fuera? ¿Quién es el abogado? Y aquí también hay otra casita, el quinto de la quinita, que resulta que es circular. Eso es, está la brújula perfecta. Que perfección amigos, que perfección. Vale, pues esa es la casa del gran Mido, si os acordáis. Creo, creo recordarlo. Creo recordar que vivía el señor Mido. Bueno, pues esto, sigo por atrás, de la casa del Mido. Hasta aquí. Mido 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 Bueno, pues por ahí va a ser la entrada al gran árbol de Enku Vale, que va a ocupar un montón Bueno, chicos, pues nada, aquí lo voy a dejar por hoy Espero que esto sea un gran jardín lleno de cosas y lleno de coquiris Nada, pues ya veis Espero que mañana el segundo capítulo va a ser mucho más interesante ¿Vale, queridos amigos? Un abrazo y hasta pronto Chao, chao